¿Qué tal amigos de The Fortress? Bienvenidos a un nuevo video, ya se los había prometido, se había hecho el tease, habíamos mencionado este tema en varios streams, que es Tortugas Ninja The Last Running, un cómic muy muy esperado, y tan esperado y tan grande que no quise hacerlo solo, así que le pedí ayuda a un amigo de muchos muchos años, que también no nos tocó estar juntos en level, pero los dos estuvimos ahí, y ha hecho más cosas, ahorita está en Tierra Gamer, y también está en Tierra Gamer. Está como parte de un canal dedicado a cómics, siempre que me han preguntado, ¿recomiendas canales de cómics en español? Les digo casi ninguno, porque la neta no me gusta a nadie, hasta que llegó The Comics y Algo Más, con gente muy muy querida, unos no los conozco, pero casi a la mitad sí los conozco, así que sin más preámbulo, recibamos a Rodrigo. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, man, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? Apurado, presionado, con ansiedad, pero vivo. Es que este encierro está salvaje y pues... Está cabrón. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Leer cómics, ahí está la respuesta. Leer cómics, leer cómics. Es importantísimo leer cómics para sentirnos, este... Para salirnos de la rutina. Totalmente, y la verdad es que creo que los geeks la tenemos más fácil, porque ya estábamos acostumbrados a no salir, y tenemos como un acervo de videojuegos, de historietas, de series. Ha habido estrenos importantes, tuvimos Mandalorian temporada 2, ahorita Wanda. ¿Ha habido con qué entretenernos? ¿Te gustaron los easter eggs de Wanda? Todavía no la veo, porque estaba esperando a una amiga que según lo íbamos a ver juntos, me canceló, entonces pues ahorita la veré de azolapa. Se te va a pasar como agua, hace rápido. Ya vi ahí un par de cosillas, por ahí un spoilerazo bastante denso que lo vi sin querer queriendo, pero... ¿Ah, el del actor? No, antes. Es que ya ves que también mucho de esto, de esta prensa de entretenimiento se pelean por los scoops y todo esto, y todos juran que tienen fuentes en Disney, y todo el mundo jura que tiene fuentes acá y allá. Pero un canal de YouTube llamado Popcorn Planet, de Andy Signor, famoso por Honest Trailers, antes de que tuviera ahí su escándalo también del Me Too, vio el scoop de que iba a regresar cierto personaje, que no les voy a decir quién es para no arruinar sorpresas, pero no era la versión que todo el mundo esperaba que regresara, sino era otra versión. Ah, sí fue la del actor. Y ya después cuando vi al actor ya fue como, sí, pues sí, este sí, pues sí. Ya, eso lo termino de confirmar, porque sí, Andy lo posteó una semana antes, y dijo, la próxima semana esto va a estar regado como pólvora, entonces tengo que aprovechar ahorita que tengo la primicia, regresa este vato. Y yo así de, ¡ja! De hecho, de hecho, da para platicar un buen sobre todo ese show de Marvel, si dices, ¡ah, qué! Yo espero, yo espero que le cumpla a los fans de, de los cómics. Sí, porque sí nos han maltratado mucho, Wonder Woman 84 fue la última bofetada en la cara que nos han dado las productoras, entonces ya hace falta una patada en la entrepierna con un tenis de esos con casquillo. Con tacón de, de aguja de Patty Jenkins, así. Pero me encanta cómo se está documentado, cómo la destruyó, o sea, y lo dice con un orgullo, o sea, lees las entrevistas de Patty Jenkins de, ¡ah, sí, Warner quería que la película quedara chida, pero yo dije, en él, no voy a quitar escenas! Y yo, ¡eso no es motivo de orgullo! ¡No mames! Pero pues ella feliz diciendo, sí, presumiendo que hizo lo que quiso, que Warner se la peló a dos manos, y yo, sí, pero la película quedó culera, o sea. Sí, sí, nos dejaron, nos dejaron mal. Pero ¿sabes qué no nos dejó mal? Este cómic que me invitaste a leer. Sí, vamos ya de lleno al tema. Tortugas Ninja es una propiedad curiosa, y creo que ha compartido muchos bits junto con Batman, en el sentido de que ha pasado por todas las etapas, ¿no? La súper seria, la muy cómica, y tienen como eso mismo, ¿no? De que de repente puedes tener al Batman de Adam West, pero al día siguiente tienes al Batman de Christopher Nolan. Entonces aquí tenemos a las originales, que eran hiper violentas, pero luego llegó la serie del 88 y ya eran todas felices y todas amigables y de colores. Los antifases no eran del cómic, fue invención de la caricatura. Y luego ya tuvimos más, más, más versiones. Y aquí llega lo que se siente también como el Dark Knight Returns de este universo, ¿no? Un futuro distópico. Fuerte comparación, ¿eh? Deja tú la calidad, o sea, Frank Miller en los 80 era el señor Frank Miller. Ahorita ya no. Pero tiene ese feeling, ¿no? De que ya es como el héroe retirado, que tiene todo en contra, que está abandonado por todos básicamente, la sociedad, el gobierno, sus aliados. Y es como este futuro cruel, semitecnológico, steampunk, keto raro, pero que está bien. ¿Tú tienes alguna preferencia de cómo te gustan las tortugas y más de juego, más tirándole a las películas de Botarga o a las películas de Bey, que son desastrosas, pero cada quien sus gustos? Es que a mí en general me encanta Tortugas Ninja en el 85% de su presentación. ¿Qué es lo que elimino? La última serie de Nickelodeon. La de Rise of the... La de Rise, así como que sí me quedé de qué demonios es esto. También quito las películas de este dude de Transformers. Es que no sé... Por ejemplo, Miguel Ángel es muy acá, muy, muy de... Ah, soy de Nueva York y hip hop y todo acá. O sea, como que dije... Sí, sí, sí. Híjole. Sí tiene unos efectos muy padres. Digo, si la dejo de ver como una película de las Tortugas Ninja, digo, ah, sí tiene... Está para los morros, que la disfruten y todo. Sí, es que... Las primeras dos películas de las Botargas a mí de chiquito las soñaba. Así decía, qué peliculones, dénles el Oscar, qué maravilla. Niños de los noventas. Las vuelvo a ver ahorita y digo, ¿por qué bailaba el ninja rap? La dos sobre todo. La uno holds up porque la uno se hizo pensando más en la historieta. La dos fue la respuesta a las quejas de los padres de familia como Batman Forever. Está muy violenta, bájenle. Bueno, y ya en la dos no usan las armas para nada. Siempre encuentran ahí una opción muy cómica, como usar unos chorizos ahí en la salchichonería y dices... Sí. Pero tienes chacos. Usa los chacos. Pero está... Es entretenida hasta cierto punto. Creo que sí. Lo pude soportar porque pusieron morro. O sea, yo me compré mi antifaz de hule espuma y era muy feliz. O las armas de plástico en el mercado, o acá todas buzles. Exacto. Yo usaba un palo de escoba. Y le ponías tu cinta. Porque no había pa' cinta, pero teníamos el palo de escoba. Sí. Curiosamente éramos cuatro primos, entonces dábamos el número exacto y yo siempre fui Donatello porque puse el ñoño al fin del día. Pero sí, ¿cómo sientes esta versión que sí le tira un poco más a la versión original? Porque de hecho regresa Peter Laird, que no había escrito Tortugas en muchos, muchos años. Kevin Eastman, que es el otro co-creador, sí se aventó el último run ahí con IDW, que ha estado bastante bueno, muy místico. Tiene ahí unas cuestiones hasta como ya de deidades y una diosa zorra y hasta el Rat King es como el dios de las ratas tirándole al zodiaco chino. Y las tortugas son las reencarnaciones de los hijos de Hamato. Entonces está como muy místico el cómic. Pero sin perder esa parte del sci-fi también, ¿no? Con los triceratones que vienen del espacio, Krang, que también viene del espacio. ¿Cómo sientes este Last Running con este toque de seriedad? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Prefieres algo más light como quizás la serie del 2003 que también combinaba mucho lo serio, pero lo divertido? Era muy digna. Mira, lo que yo me encuentro con Last Running es como cuando el papá agarra, o sea, el padre de las tortugas ninja agarra y dice, o sea, esta es la oportunidad de mostrarles un escenario muy en el futuro, muy, tal vez un escenario desolador que dices, pues, ¿quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Qué pasó? Y te genera esas dudas. Si lees los cómics, dices, ah, bueno, pues va uno, o sea, sigue, está silvanando nombres y dices, a ver, ya, ¿qué pasó aquí? Obviamente esta se ve que es una, no sé si decir que es un what if, igual dices algo canónico, no sabemos decirlo. Suponemos, sí. Me gusta que es como, o sea, es seria, es cardíaca, dices, todo va perfecto, todo va perfecto, pero de repente dices, lo primero que te preguntas, ¿cuándo va a empezar a fallar este chaco? ¿Cuándo va a empezar a fallar el protagonista? Porque está hecho para estresarse y no alcanzar eso y rebotear y a mí me gusta mucho por cómo va ese ritmo, narración. Sí, sí, sí. De hecho, es un cómic un poco más largo de lo habitual, trae ahí un formato un poco más extendido, lo cual se agradece si te lo cobran de cualquier forma en el precio, no es tu tradicional grapa de cuatro dólares, pero creo que le ayuda mucho a la historia porque también van a ser pocos números, van a ser solo tres, entonces si esta extensión de formato ayuda a que sí se logre contar todo en solo tres números en lugar de seis, que yo a veces lo prefiero, sobre todo Marvel luego le da por alargar los eventos y cuando te dicen, van a ser siete partes y tú, ok, siete partes, de repente dicen, no, van a ser nueve ahora y tú, puta madre, y tienes que ir a comprar otros dos cómics extras y la mayoría son puros rellenos. O sea, hay muchos del cómic de evento es eso, ¿no? El hype de, ah, es que es el crossover y vas y gastas a lo güey. Aquí siento que pese a que sí es un evento grande dentro del universo de las tortugas ninja, está bien contado porque mantiene, por lo menos el número uno mantiene ese ritmo de acción todo el tiempo, o sea, como que no baja desde la primera página porque también empiezas con muchas dudas, porque al empezar ya en el futuro, pues no sabes ni cómo ni cuándo ni por qué pasó lo que haya pasado, entonces tienes como muchos de esos huecos que te intrigan a seguir leyendo para encontrar esas respuestas, sobre todo porque cada que sale un nuevo personaje te haces esa conexión, como bien dices tú, de, ah, es el hijo de este, oh, es el comp, ah, y cómo llegó aquí, y a ver, vamos a seguir leyendo, o sea, sí sentí que te logra atrapar durante todas las páginas. Y fíjate que ya no solo son los diseños de personajes o los, bueno, que te nombran a los personajes de antaño, también es que de repente ves diseños de mecas o de robots, dices, ah, si están estos insectos robóticos, quiere decir que ahí vienen o va a aparecer o lo van a nombrar y si está este... Sí, sí, sí. Es como una especie de fanservice sin exagerarlo, pero dices, esto es Tortugas Ninja en el futuro y quiere saber qué está pasando. Exactamente, y es este, algo que creo le da mucho realce porque al final, si bien siempre nos va a gustar la novedad y de vez en cuando conocer un personaje nuevo, también le tenemos mucho cariño a lo clásico y ciertos cambios son más difíciles de aceptar que otros, por ejemplo, ahorita todo DC, ¿no? Con esta cuestión de Future State, que ya tenemos nuevo Batman, ya tenemos nuevo Superman, ya tenemos nueva Wonder Woman, el nuevo Flash, y dices, está bien para leer un par de números, pero ya regresa el mea Diana, ¿no? Ya quiero leer a la verdadera Wonder Woman. Y aquí sí son personajes nuevos, pero a la vez están conectados, sobre todo el líder de los malos y obviamente ver a grandes clásicos como Stockman, que también fue un desacierto brutal en las películas porque de entrada nunca lo vimos en las clásicas y en las nuevas nomás salió en una escena con Megan Fox y ya como que después pasa a segundo término. Y me encanta como la segunda película tenía todas las buenas intenciones, pero fracasó estrepitosamente porque se ve que la hizo Paramount así de, a ver, ¿qué quieren? ¿Quieren Crank? ¿Quieren Bebop, Rocksteady? Ahí están, ya. Y tú, no, pero es que también queríamos el guión, güey. O sea, no nada más los avientes a los güey. O sea... Aren't you entertained? Sí. Yo odio ese diseño porque... Hablando de diseño, creo que ese también es un tema muy padre. Ya me dirás tú qué prefieres en cuanto a tus tortugas. Yo creo que entre más simples, mejor. Porque también hay que entender el contexto. Sí es muy absurdo que sean reptiles, pero son ninjas, ¿no? O sea, tienen que tener cierto sigilo, cierta gracia en las artes marciales. Y las de Michael Bay tenían hasta el molcajete colgado, ¿no? O sea, Donatello traía controles de Nintendo, binoculares, los lentes, el bokeh se expandía, una patineta, un control remoto, y dices... Estaba muy exagerado. Como que se envolvió en pegamento y se revolcó en un Best Buy y ya salió. Listo. Porque es el nerd, ¿no? No debe de cargar computadoras en el caparazón por algún motivo. Vuela de Katamari y demás. Sí. Fue pegando y haciendo de cosas. Fíjate que esa... Ese es el problema con las películas de Bale. Como que... De Michael Bay. Que quiere exagerar un poco de manera... Pues así como dice... Ah, sí. Tú te comiste cinco, tú te comiste tres papas. Mira, yo me puedo comer veinte de un solo bocado. Y te dicen... Oye, pero nada más necesitabas... Nada más cómete tres. Desde que las hizo... Pinches tortugas gigantes... Fue como... No... Esto no va a llegar a buen puerto. Y fíjate, por ejemplo... De este cómic de The Last Running... Lo que me encanta es de que... Por ejemplo... Quien está familiarizado con las caricaturas de la tele... Con las tortugas de la tele... Pues... Los colores. Sí. Pero aquí... No está ni el color... De Jalón... Ni el color de este... Quieres salir tú. Del cómic. Quieres ser el protagonista. A ver... Escucha a Rodrigo. Pregúntale que... ¿Dónde está la galaxia? ¿Dónde está la galaxia? ¿Dónde está la galaxia de Orión? Ya, con el otro. Sí. Entonces... ¿Dónde está la galaxia? ¿En qué está, amor? Te empiezas con esos detalles de que... Ok, esto no es rojo. Porque está así. Y... Ah... ¿A poco las tortugas están así de arrugadas? Bueno, tal vez sí. Y son como esos detallitos que hiciste. Sí, las tortugas envejecen. Pues... Ahora sí que depende de... Cuidado. ¿Cómo se han? Sí, sí. ¿Cómo se hacen esos detalles? Yo he visto... Yo he visto tortuguitas así de acuario. Que terminan así como tamaño kawama. Si las has de comer así bien. Y lo que sucede con las tortugas ninja, al menos en los cómics, es que... Al menos aquí en Last Running... Es que todo... El sangrado... Ese sufrió... O sea, ves un sufrimiento real así de que... Sí. Está cargando un chango en la espalda. Está cargando la cruz aquí de que... Ay, la tengo que cargar todo el tiempo. Como que se lleva esa culpa. Que de verdad... O sea, el contexto con el que lo exponen... A mí en particular me está... Me está agradando mucho. Exacto. Sobre todo porque... Justo... Regresamos al énfasis de la palabra ninja. Sí, las peleas más rimbombantes... Pues son muy vistosas y se ven padres. Pero también... Cuando tienes este lado de... Se supone que se mueven en las sombras... Y que tienen que planear más... También creo que es entretenido. Y aquí vemos justamente como esa... Aplicación porque aparte... Cuando está todo en tu contra... Porque ya hay como esta ley marcial y... Declararon a los mutantes... Básicamente... Cacería de mutantes, ¿no? Y ya perdiste a tus hermanos... O sea, sí se siente como que... Todo ese peso emocional le pasó factura... Y ya es más sigiloso en muchos aspectos. O sea, sí lo ves moverse... Más entre las sombras... Hasta que llega un punto donde... Pues... Ya es tanto Cyborg que dice... Bueno, ya... A rifarme a los trancasos. No pasa nada. Pero sí ves como esas dos vertientes, ¿no? La tortuga ninja tal cual... Moviéndose en las sombras... Con un traje negro que le aporta como más sigilo. Y la tortuga que ya... Pelea más abiertamente. O sea, eso me encantó que sí... Hay como esa progresión. Porque es un cómic... Que se siente hasta como parte del videojuego, ¿no? Empiezas como en los niveles más bajos... Y vas subiendo por las alcantarillas... Llega a la ciudad... Luego sube a los rascacielos... Y llega hasta el punto más alto. Entonces empiezas... Abajo... Y el cómic termina... Arriba... Y luego pues ya viene el epílogo... Donde finalmente se nos revela quién es la tortuga. Que siento yo... Era hasta sencillo de adivinar... Porque era como el... La que te iba a dar más drama. Ahorita lo vamos a revelar. Ya salió el cómic los que... Ya... Ya pasó el tiempo de spoiler. Pero... Este... Si era la tortuga que decías... Si esto le pasara a esa... Sería la más cruel de todas. Porque los otros como que ya traían esta cuestión ruda, ¿no? O sea... Era ruda, pero... También, o sea... Amargada... Ya... O sea... O sea... Sabes que es él... Pero no quiere... Dices... Ay, a ver... Vamos a ver si me pueden sorprender... Pero al final de cuentas es justo. Porque es el que... Pues... Se aleja luego de todos. Se va por su camino. Incluso en una de esas... Le hacen su propio Ron... A él solito. O si no... O si es que ya lo tuvo. Como personaje... Ya... Bueno... Siendo todos jóvenes. Con esas características... No... Pero me gusta también como... Bueno, ¿te acuerdas de esta película... Animada... Que digamos que estaba... Este... Está basada... Después de la... Sí... La de 2007. La de CGI. Ajá... Digo... Pues estaba... Pero te plantean... Que... Este... Esta tortuga... También se separó de todos. Pues es que... Ya... Desde la primera película... Habían jugado con eso, ¿no? El... Que se volvió hasta un cliché... Que siempre es la pelea clásica... Entre Rafael y Leonardo... Y Rafael se va por su lado... Y Rafael es como el más... Eh... El vigilante, ¿no? El que a fuerzas quiere ser... Eh... El héroe... Y aquí... Juegan mucho con eso... Porque... Como tú lo dices... Cambian los colores... Están todos muteados... El antifaz es negro... Entonces... No sabes exactamente cuál es... Trae las armas de todos... Entonces tampoco puedes distinguirlo por eso... Y cuando te pasan los flashbacks... Porque todos los espíritus de sus hermanos... Le están hablando... También traen como este... Color fantasma transparente... Entonces tampoco se ve el color del antifaz... Y al final cuando los ve... Ni siquiera traen los antifaz expuestos... Entonces todos se ven como tortugas pelonas... Pero... Este... También... Hay como... Ciertos diálogos que te van dando las pistas... Y al final pues ya... Abril O'Neill... Que también ya está entrada en años... Pues ya... Suelta la sorpresa... Y descubrimos que es Miguel Ángel... El único sobreviviente... Sí... Y... La verdad a mí... Pues... ¿Cómo explicarlo? Sentimientos encontrados... Porque era la tortuga más noble... Ajá... Pero... Vaya... Como que quiere... Redimir ese... Ese camino... No sé... O sea... Te digo que carga mucho esa responsabilidad... Sí... Sí... ¿Verdad? Y él no la... Te les ponen como que no la tenía antes... No... Porque... Todavía no han aclarado bien... Eh... Mucho del background... No sabemos... Creo que si iban a hacer series precuelas... O si no nos lo meterán en forma de flashbacks... En los siguientes números... Pero... Sí... De alguna manera puedes entenderlo... Porque si tú eras el bromista... Y eras el buena onda... Y eras el chido... Quizás trae esa culpa de que... Nunca... Si se hubiera esforzado más... Si se lo hubiera tomado un poco más en serio... Quizás no hubieran muerto... Las otras tortugas... Entonces creo que por ahí va ese rollo... Porque si lo sientes... Eh... Pues ya muy desesperado... ¿No? Incluso no le importa morir realmente... Es como... Aunque me cueste la vida... Tengo que... Eh... Redimirme... Y tengo que salvar la ciudad del control... Del pie... Que ahorita están... Liderados por... El hijo ilegítimo... De Karai... Que es la hija de Destructor... Entonces tenemos al nieto... De Destructor... Ahora ya como el... Pues el sensei del clan del pie... Sí... De hecho... Pues esa... Digo ya... Pues entrados en spoilers... Sí... Tú dale... O sea... La escena... La escena del... Del jarakí... Del nivel de frustración... Pum... Dices... No manches... Ya... ¿Por qué me haces esto? Está hermoso ese panel... O sea... Es que ahí es donde entiendes la magia de... De un buen trazo... O sea... Te vende bien la emoción... Lo ejecuta bien... Y sabes que eso... Eso es gracias... A que está involucrado... Eastman... Sí... Yo creo que también... Él... Ha visto crecer a las tortugas... Desde que eran suyas... Hasta que se las quitaron... Y se las devolvieron... Bueno... Él las vendió... O sea... Ahí fue donde vino la bronca... Desde que las vendió... O sea... Cuando las vendió... Se las regresaron... O las vuelve a manejar... De alguna manera... Se siente... Se siente que hay este... Ese peso... Es que... Está bien bonita... Bueno... No sé si bonita sea la palabra... Pero... De verdad... Chequen en Netflix... De Toys At Meiros... En el capítulo de las tortugas ninja... Es el reencuentro de Kevin Eastman... Con Peter Laird... Porque justo... Tuvieron esta pelea... Donde Peter quería... Como seguir siendo creativo... Y avanzar las tortugas... Y Eastman vio... Pues la lana... Vio acá de... Ay... Es que si vendemos la licencia... Nos van a llover los billetes... Y se pelearon... Y ahí es donde finalmente... Se reencontraron... Después de años... Y quiero suponer que... Por eso quisieron colaborar... Y... Y volver a hacer un cómic juntos... Que no lo habían hecho... Desde el... El tiraje original de las tortugas... Entonces... Chequenlo... La verdad... Vale mucho la pena... Y creo que este cómic... También vale la pena... Aunque es un poco más caro... Y hubo problemas de distribución... Ahí con IDW... Porque... Pues también está en crisis... Como todas las editoriales... Hoy en día... Este 2021... Va a estar pesadito... Para la industria del cómic... Pero... Tienen apps digitales... Como Comixology... Ahí lo pueden encontrar... Sin esa bronca... Y si no... Pues... Chequen con su tienda de preferencia... Para ver si les pueden conseguir... Una copia en físico... Porque es una lectura... Muy agradable... Muy dinámica... Como bien dijo Rodrigo... Tiene el nivel justo... De easter eggs... Y aparte tiene... Mucha acción... Y un misterio... Que... Va creciendo... Y te va dando... Como muchas piezas... Que son interesantes... No nada más es como... Ah... Toma... Aquí está el nuevo villano... Y salió de la nada... No es el suprimo... El líder supremo Snoke... ¿Sabes? O sea... Es como... No güey... Es el nieto del destructor... Si trae un pedigree... Trae un linaje... Es... Es algo... Es parte del universo de Tortugas... Significa algo... Significa algo... Te digo que... A mí lo que siempre me va a pesar... En este... En este cómic es... ¿Por qué? Y quién... O sea... Tú dices... ¿Quién ganó? ¿Por qué perdieron? ¿Quién falló? ¿Quién se equivocó? ¿Quién... ¿Quién dio el primer sacrificio? ¿Qué pasó con Splinter? Todo ese tipo de ensayitos... Estoy seguro que muchos... Te los van a dejar abiertos... Así para que tú... Lo analices... Y te imagines lo que quieras... Pero sí te van a decir de que... Él lo dejó morir... Y luego se murió el otro... Y va a haber este... Muchos cargos de culpa... Incluso los de Abril... Porque Abril le va a traer sus demonios... Sí... De por qué... O sea... ¿Por qué lo sigue ayudando? ¿Por qué está ahí? ¿Qué? ¿Cuál es el... Qué sentimientos trae? Ahí va a traer algo ella también... También porque... Otro gran... Bueno no sé si podemos denominarlo... Gran personaje todavía... Pero otro personaje que pinta para ser clave... Es justamente... La chica que encuentra a Miguel Ángel... Después de que... Se azota contra el concreto... Que es la que lo lleva con Abril... Que al parecer va a tener algo que ver con Casey Jones... Porque trae el mismo apellido... Que también Casey pues es de esos personajes clásicos... Es que si hay mucho olor... Ya cuando te pones a pensar... Si hay demasiado olor de las Hortugas Ninja... O sea... Y también tiene una galería de villanos... Que a mí me fascina... ¿No? También tiene muchísimos villanos... De dónde sacar... Y por eso también me gustó demasiado... La serie del 2012 de Nickelodeon... Que era de computadora... Porque mezclaba todo... O sea... Hay capítulos que son homenajes a la película... Hay capítulos que son homenajes a la caricatura... Tienen un crossover con la caricatura del 80... Reivindicaron a Toca y a Razor... Que son los villanos de la película 2... Del secreto de luz... Y aquí Toca es una tortuga espacial gigante... Y es como... Wey... Nunca se me hubiera ocurrido ver a Toca como una tortuga espacial gigante... Eh... El Fugitoit... Exacto... El Fugitoit que la voz la hizo David Tennant... Es gloriosa esa serie de tortugas ninja... Pero este... Regresando a la Ronin... ¿Expectativas para el número 2? ¿O por dónde te gustaría que fuera la historia? Creo que... Las primeras páginas van a ser como de explicaciones... Porque... Si no te las van a decir... Serían muy... Serían muy manchados si no lo hacen... Pero si quieres que conserven un poco de misterio... Tengo... O sea... Quiero que me digan... Que Abril explica un poco de trasfondo... Ok... Y luego ya... Este... Pues que... Que te den el contexto de... ¿Por qué otra vez van a volver a atacar... A este hijo ilegítimo? A este pariente lejano... Este... Y que de ahí... Y también que te digan qué onda con esta chica... Que se pedía Jones... Y a ver si es este pariente de... De Casey... Y pues... Que se vean las culpas... Que se vean por qué... Por qué... Están así... Por qué... Un personaje que era... Pues... Tan... Alegre... Por llamarle así... Tan... Tan... Caguabonga... Sí... Pues él era el Pari Dude... Literal la canción así lo dice... Bueno... El Pari Dude... ¿Por qué... ¿Por qué ahora está así? Y si tiene... La capacidad de resolver... Todo lo... Lo que no pudo en su momento... Es que también... Ese es... Ese es algo que también le pesa mucho... A... A... Al Batman... De Dark Knight... Porque trae esa responsabilidad... Justo... Yo tengo que seguir haciendo... Siendo Batman... Aunque esté... Con una pierna menos... Es como lo que va a pasar con Indiana Jones y su nueva película... Aquí lo van a traer en silla de ruedas... O qué demonios... Aquí dices... ¿Por qué se lo sigue haciendo? Y qué culpa trae para... A una edad donde deberías recibir su... Su pensión del retiro... ¿Por qué sigues ahí? ¿Por qué? ¿Cuál es tu...? ¿Qué te provoca? ¿Y por qué, por ejemplo, ya no hay este... ¿Por qué los... ¿Por qué los foot soldiers son todos como androides? ¿Por qué ellos se pelearon un lado? ¿Por qué esta pelea parece que la tecnología, como con cierta tradición... El clan foot... Pues antes eran... Pues eran ninjas... Ninjas a Stormtrooper... Si quieres... ¿Pero por qué dejamos eso atrás? ¿Por qué esa fuerza... Todo... Un futuro tan cyberpunk... Sin tantos bugs, claro... Entonces, este... Son esos detallitos... La verdad... Me emociona... Digo, yo la... No tengo la paciencia para esperarme a que llegue... El cómic ahí al... A la tienda de la del Valle... O a cualquier otro lugar... Ni siquiera... Ni siquiera en la... En la Amazonia de las ondas en línea... Y pues, este... Ahorita en digital... Y digo... La verdad es que... Cumple... Cumple cabalmente... Totalmente de acuerdo... Yo no le... Le reclamo nada... Sobre todo porque... Viene... Como una especie de... De aire fresco... En unos meses donde... No me había tocado leer nada, chido... La verdad es que... Te lo juro que no quiero tirar hate... Y obviamente jamás voy a querer que DC fracase ni Marvel... Pero... Ahí se han sacado cada cosa que dices... Echanle ganas... También... No se pasen de rosca... Ahí todo el Superman de Bendis... Desastrosísimo... El Aquaman de Kelly Sue de Cognit... O sea... No había para donde hacerse... Para donde voltearas... Algo estaba saliendo mal... Marvel también ahí abusando de... El overcheatment... Y del evento barato... Hasta ahorita King in Black si me ha gustado... Pero también... Ex of Swords fue... Terrible... La forma en la que manejaron... Ex of Swords... Pero bueno... Cosas de la vida... ¿No? Malos cómics siempre ha habido y siempre habrá... No pasa nada... También siempre ha habido y siempre habrá... Buenos cómics... Y sobre todo porque siento que este es un pedazo de historia... Que jamás imaginamos iba a regresar a nosotros... Por esa separación creativa... Entre Eastman y Lair... Y porque... No todos los autores llegan a una edad... Sin perder algo... ¿No? Es como... Sí... Ler Dark Knight Returns... Y luego lees All Star Batman... Y dices... ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué pasó aquí? ¿Se cayó? ¿Qué pasó? ¿Quién le pegó? Sobre todo Holy Terror... Es donde dices... ¿Meta Frank Miller hizo Holy Terror? ¿Sí? ¿Hizo Holy Terror? ¿Qué te dice? O sea... Es raro... ¿Cómo de repente dan esos bajones de calidad? Entonces... Encontrarte con algo... Con los creadores originales... Y que tenga ese... Kill clásico... Pero a la vez te está proponiendo algo diferente... Porque... Cambia el estatus quo... Y tiene lo suficientemente reconocible... Para que sepas que sí sigues en el mismo universo... Y lo suficientemente diferente... Para que sea una nueva historia... Y no la adivines toda desde el número uno... Entonces... Yo voy... Feliz y contento... De que llegue el número dos... Y a ver hacia dónde la llevan... Porque si me... Esa catarsis tan rara que... No, iba a poner un ejemplo muy peor... Mejor no ponemos ese ejemplo... Este... Esa catarsis del héroe caído... De... De una cosa... Feliz y optimista... A algo derrotado... No es tan sencillo de hacer... Y pocos logran... Y... Es un plenazno... Pocos logran lograrlo... Pocos alcanzan... O logran hacerlo de manera correcta... Ahí está... Logran hacerlo de manera correcta... Bien... Se habla... Sí... ¿Sabes qué? ¿Qué? Allí... Bueno... Lo que ha pasado con las Tortugas Ninja... Desde hace... Una década... En cómics... Que ya hay una... Una historia más establecida... Que hay arcos... Que parecen más largos... Que la cuaresma... Pero que tienen un... Este... Que tienen una razón de hacer... Son los que... Son los que le dan... Sabes que le dan sustento... A esta clase de historias también... Porque... Hay que ser sinceros... O sea... Si tú quieres entrarle... Ahorita a Tortugas Ninja... Tienes que agarrar... Y volverte loco... Y leer... Cómics de hace 15 años... Pero... Lo que es una garantía... Es que... Es un run... Largo... Pero... Que cada página... Vale la pena... Y sabes que... Runs... Así... De buenos... Pocos... Por ejemplo... Un run... Un run así de efectivo... Es el de... La caída del murciélago... Es un cómic que... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Cinco... De hecho el otro... Uno... Dos... Cuatro... Yo en su momento... No lo leí... O sea... Sabía que existía... Leí algunas páginas... El de... La caída del murciélago... Y... Un... Cuando estaba estudiando alemán... Con un amigo... Nos volvimos cuates... Me empezó a platicar de cómics otra vez... Le entré... Y me empezó... Era así de... Un día... Llegaba como con cinco cómics de Batman... Al día siguiente se lo regresaba... Me daba los otros cinco... Y así... Y como en seis meses... Me eché como ocho años... De Batman... Pero fue de que... Pero... Pero imagínate... Era... Ese de la caída del murciélago... Hasta cataclismo... O sea... Todo ese run de uno tras otro... Pa, 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 pa... Pura precrisis... No bajaba la calidad... Y es lo mismo que sucede con este... Teenage Mutant Ninja Turtles... No baja... No baja... No baja nada... Si dices... Ay... Estas jaladas... ¿Qué? Pero... Pero si lo saliste... Tiene razón... Y esta historia de Last Run... Es tal vez una... Es un aire fresco... Para los lectores de Teenage Mutant Ninja Turtles... Que tal vez quisieran ver algo distinto... Pero... Que es fiel a la marca... Que es fiel a los personajes... Y que... Los... Los creadores están ahí... Es que eso... Se me sigue haciendo tan raro... Y es tan peculiar... Porque no sucede... Obviamente... Muchos de los personajes de las historietas... Son... Muy... Muy viejos... ¿No? Ya no podemos tener un supermólogo... El man de Siegel y Schuster... Porque... Por edad... Ya están más que fallecidos... ¿No? Igual... Bill Finger y Bob Kane... El profesor Marston... El que tú me digas... Ya es más factible que esté muerto... ¿No? Stan Lee... Steve Ditko... Jack Kirby... Que Jack Kirby es el verdadero papá de Marvel... Le duela a quien le duela... Y si no... Investíguele... Porque Stan Lee... No hizo la mitad de lo que creen que hizo... Pero... Este... No se trata de cerrarle hate al señor Lee... Pues al punto es... ¿No? Muchos de los creadores originales... Ya están muertos... Tortugas es una franquicia relativamente joven... Es ochentera... Muy inspirada por Frank Miller... De hecho el pie se llama así... Porque es una parodia de la mano... Que es el grupo de ninjas... Frecuentemente de Daredevil... Pero pues aplica para todo Marvel... Este... Y... Están vivos todavía... Y lograron hacer una nueva historia juntos... Creo que eso le da mucho valor... Porque ya no hay ningún otro autor... Que esté vivo realmente... Que pueda retomar sus personajes... O sea... Ya la mayoría... Pues... Han heredado estos personajes... O sea... No... Es que quien quiera... Quizás... No... No existe... O sea... No... Porque... Pero es que hizo... Bueno... Hizo Nightwing... Pero pues ya existía Robin... O sea... Ya... O sea... Nada más tomó... Lo que ya se había hecho... No... Está muy difícil... Pero... Pero... ¿Qué otros son los personajes nuevos? ¿No? Miss Marvel, por ejemplo... Miles Morales... Que son de Bendis... Sí... Pues esos... Son más para acá... ¿No? Jessica Cruz... Que la creó... Ethan Van Schuyver... Con Geoff Johns... Pero pues no son los personajes clásicos... ¿Sabes? O sea... Es un... Es un... Y son historias irregulares... No son así que digan... De... Acá para acá va todo también... Incluso... Miles Morales... Que es muy popular... Que incluso su introducción es lógica... Que dices... Desaparece este Spider-Man... Va a haber otro Spider-Man... Y su desarrollo... Pero de repente... Como dices... Marvel hace de las suyas... Y dice... Dice... Civil Guardos... Qué terrible Civil Guardos... Entonces ahí... Lo que estaba bien de repente... Lo echan a perder por... Por eventos... Por vender... Pero me da gusto que aquí con... Con Tortugas Ninja... No está pasando eso... No... Bendito sea el señor... Y también el cómic regular... Va bastante bien... Tiene un rato que no lo leo... Me quedé por ahí del ciento... Algo... Que es después del juicio de Crank... Como diez números después del juicio de Crank... Me quedé... Eh... Pero ha sido un buen run... La verdad... IDW... Creo que ha hecho bien las cosas... Por ahí... Sí hay algunos... Eh... En español... Por si tienen problemas con el inglés... Lo tuvo Bruguera un rato... Luego quebró Bruguera... Y ahorita lo tiene Camite... Pero se pueden conseguir en español... Si no... Eh... Pues en inglés... Y... Tenemos la ventaja de los Trade Paperbacks... Que es básicamente ya el compilatorio... Entonces pueden ir arco por arco... Y queda más chido... Este... Ro... ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden ver? ¿Dónde te pueden...? Me pueden seguir... En... En Twitter... En... Arroba... Rodrigo... Guión Bajo Hitman... Ahí pueden seguirme... También si buscan... Rodrigo Hitman en Facebook... Ahí va a aparecer una fanpage... Con tres personas... Con tres likes... Este... Y pues ahí andamos... Que siguen... De cómics y algo más... Si no es mucha molestia... Tenemos este... Ya tenemos... Ya tenemos la promo... De que si llegamos a los 200 suscriptores... Ale va a tener que reseñar una... Una película que no le gusta... Y así nos vamos a ir... Pues ya hicimos... Ya hicimos la reseña del faro... Porque nadie cree en Robert Pattinson... Como Batman... Y le decíamos... Le decíamos a este... Personaje dentro de nuestro programa... Es que Robert Pattinson... No es un mal actor... No... Ve el faro... Ve el faro... Y dijo... Y voy al faro... Y digo... ¿Qué me pusieron a ver? Me pusieron un señor... Toqueteándose en la punta de un faro... En una isla... Y antes de que se vuelva loco... ¿Qué demonios? Este es cine de arte... Es que está... Está muy así... Me hubiera puesto a ver Roma... Entonces... Imagínate... De que en realidad no existen malos actores... Sino malos guionistas... Y malos directores... Porque el actor al final... Pues él ya cobró... ¿Sabes? Él le vale madre... Actúa... Bueno... O sea... Está bien... Se me quedó... O sea... Él hizo lo que podía con la dirección de Lucas... O sea... Pero luego lo ves en... ¿Qué te pasa, Lucas? Lo ves en la casa de cristal... Y dices... ¡Ay, cabrón! Hay de en cristal... Pero así es... De cómics y algo más... Hacen los en vivos... Domingos a las 8, ¿no? Domingos a las 9 de la noche... Que es horario de verano... Me confundí de horario... Pero está muy ameno... Ale también es una amiga de muchos, muchos años... Muy querida... Que curiosamente nos conocimos en un evento de Blizzard... Y ya después... Otras cuantas cosas que se han hecho... Entonces... Ahí síganlos... Y... Este... Pues ya... Nos vemos pronto aquí en The Fortress... Siguen muchas cosas... Ya empecé a leer Future State... Empecé con Nightwing, evidentemente... Pero ya me puse a leer... Robin Eternal... Ya leí Teen Titans... Que me gustó... Sorpresivamente... Que soy sincero... Le tenía mucho miedo a Future State... Pero no ha estado tan mal como pensé... Todavía me falta el nuevo Batman... Con Tim Fox... Pero... Ya... Ya veremos... Pero les prometo que sí se va a hablar de Future State... Está más que prometido... Y... Pues suscríbanse y activen la campanita... Ya sé que lo dicen todos los canales... Pero es que créanme... Si es muy necesario... Sí funciona... Hay que hacer un... Gracias por tu tiempo... Programa de Lego... También... Hay que hacer un programa de Lego... Por exceso de dinero... Pero... Si han salido cosas muy... Quería la Razor Crest... Pero... Se acabó todo lo de mandarían en Navidad... Y lo peor de todo es que... Hay propaganda... De la tienda... De juguetes... Con Lego... Y dice... Ah... Aquí hay... Y te metes... Y te dicen... Y te pintan el dedo... Y te dicen... Oye... Pero decía que sí... Ah... Pues como ves de que no... Ja... 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 Caíste... Y a eso... Añádele... Que todo lo de Lego está bueno... Todos los Legos nuevos... O no los dejan pasar en la aduana... O algo... Están atras... Es que también está... A la serie... A la propiedad de Squad... Sí... Pero James Gunn... Entonces... Es que es bueno... Logró hacer Scooby-Doo divertido... Algo tiene de talento el señor James Gunn... O sea... No sé si te acuerdas de un equipo segundón de Marvel que... Ya había leído dos veces Guardianes de la Galaxia en la vida... Y más bien los conocía por la caricatura de... Earth Might is Heroes... Que por el cómic en sí... Y los hizo magistralmente... Porque James Gunn es tío... Y vienen más cosas... Vienen muchas, muchas, muchas cosas... Que ahorita no recuerdo... La Joseph League de Snyder... Que se va a hacer más por morbo que por entusiasmo... ¿De dónde cree que vamos a tener cuatro horas... Para ver una maldita película? Está demente... La idea de la serie estaba bien... Snyder no piensa como las personas normales... Snyder todo lo ve en slow-mo... El problema es que se sienta Alan Moore... No, deja tú... Se sienta Franklin... No, hasta... Que le hagan la prueba de... Pero me encanta... Jura y perjura que es fan de Alan Moore... Pero no entiende las cosas... No entiende el nuance... No entiende sutileza... Y Watchmen... No es una historia para glorificar la violencia... Todo lo contrario... Pero bueno... Ya después hablaremos de... ¿Por qué Watchmen es buena película... Pero mala adaptación? Y ya... Si no nos vamos a seguir... Es que podemos seguir platicando por ahora... Porque hay un chino de temas... Pero si quieren seguir el cotorreo de cómics... Suscríbanse a The Comics y Algo Más... Si gana Rodrigo... Si gana Ale a Lor Granuja... Obviamente al Quique también... Y aquí nos vemos pronto en The Fortress... Cuídense... Nos vemos... Bye... Bye... ¡Suscríbete! Gracias.